Aprender a hablar y escribir un segundo idioma tiene múltiples beneficios cognitivos, académicos y en la vida profesional. Entre los 0 y 15 años de edad, el proceso de aprendizaje es más rápido, hasta en un 80% según especialistas. Las niñas, niños y adolescentes que aprenden otro idioma mejoran sus habilidades de comunicación. Se ejercita la memoria, el pensamiento crítico y la conciencia lingüística. Está comprobado que a nivel de padecimientos como demencia y del Alzheimer, las personas que están predispuestas a padecerlos tienen un retraso en la aparición de los miembros de alrededor de cinco años. A nivel académico, las personas que dominan otra lengua tendrán mayor oferta educativa, más probabilidades y destrezas de aprendizaje, así como mayor conocimiento. La adquisición de un segundo idioma repercute en el futuro de niños, niñas y adolescentes, ya que tienen mayores oportunidades de desarrollo profesional. Mi pequeño tiene tres años y medio más o menos y creemos que es la edad de ser una esponja, entonces pues sin duda vengo a comprar material para que el inglés desde ahorita lo empiece a practicar, porque pues ya se le está dando y es muy importante, sí es real que para el futuro el inglés te abre muchísimas puertas. Sí, porque pues ya en cualquier trabajo ya se le pregunta qué otra cosa o qué idioma y pues si no sabe uno, nos pongamos inglés o algo, pues como que le da y te llamamos, ya sabiendo inglés pues ya le digo es otra puerta más. De hecho, un estudio realizado por Simpler Alás y los mexicanos señala que 75% de las personas entrevistadas aumentaron su ingreso mensual a hasta 80 mil pesos gracias al dominio del inglés. 25% restante refirió que por no saber ese idioma perdieron al menos una oportunidad de empleo. Tenemos la facilidad de tener capacitación incluso de manera gratuita a través de diferentes, pues no propiamente aplicaciones sino organismos que ofrecen este tipo de cursos a nivel mundial a través de tecnología, de internet, etcétera, pero el 90% de estas capacitaciones son en inglés específicamente. Es por eso que expertos recomiendan la incursión desde temprana edad al conocimiento de otros idiomas. Además del español, señalan que lo ideal es aprender inglés, alemán, chino, francés e italiano. Con imágenes de Nery Lucero para Set Noticias, Iris Becerril.